Como cuidar a tu perro como un verdadero amigo. Los perros no solo son mascotas, sino compañeros leales que han estado al lado del hombre desde tiempos ancestrales. Esta relación especial se basa en la confianza y amor mutuo. La historia de la domesticación del perro se remonta a más de 15.000 años, cuando los lobos fueron gradualmente integrados a las sociedades humanas por su utilidad en la caza y seguridad. Tener un perro puede mejorar significativamente la salud mental de sus dueños. Estudios muestran que la presencia de un can reduce el estrés, la ansiedad y la depresión. Los perros no solo ofrecen compañía, sino que también desempeñan roles cruciales en la asistencia física y emocional, ayudando a personas con discapacidades y ofreciendo apoyo emocional a quienes lo necesitan. Entrenar a un perro requiere paciencia y técnicas adecuadas. Empezar con comandos básicos como sentado y ven establece las bases para un comportamiento adecuado y una relación armoniosa. Una dieta balanceada es esencial para la salud canina. Nutrientes adecuados fortalecen su sistema inmune y mejoran su calidad de vida. Es importante elegir alimento según la edad, tamaño y actividad del perro. Al seleccionar un perro, considera el tamaño del animal y el espacio de tu hogar, así como el tiempo que puedes dedicarle. Cada raza tiene distintas necesidades y temperamentos que deben coincidir con tu estilo de vida. La comunicación efectiva con tu perro comienza por entender sus señales, como el movimiento de su cola o sus ladridos. Estos indicadores te ayudan a comprender sus necesidades y emociones. Involucrar a tu perro en actividades como paseos, juegos de búsqueda o agility fortalece el vínculo emocional y contribuye a su bienestar físico y mental. Estas actividades también estimulan su mente y previenen el aburrimiento. La socialización es crucial desde temprana edad, especialmente en cachorros. Exponer a tu perro a diferentes personas, animales y entornos fomenta un comportamiento equilibrado y reduce la ansiedad y agresividad futuras. La socialización temprana es crucial para el desarrollo de un perro. Exponer a tu cachorro a diferentes personas, animales y entornos ayuda a prevenir futuros comportamientos problemáticos y fomenta su adaptabilidad. Los problemas de comportamiento en perros, como la agresividad o la ansiedad por separación, suelen ser resultado de una falta de entrenamiento o atención. Abordar estos problemas a tiempo con métodos positivos es esencial para su bienestar. Mantener la salud de tu perro implica más que visitas al veterinario. Prevenir enfermedades mediante vacunaciones regulares, control de parásitos y una alimentación equilibrada son pasos fundamentales para asegurar una vida larga y saludable. La legislación sobre derechos de los animales ha evolucionado significativamente, ofreciendo mejor protección a los perros. Estas leyes ayudan a combatir el maltrato y el abandono, asegurando un trato justo y humano. Las historias de perros que han transformado la vida de sus dueños son tanto conmovedoras como inspiradoras. Estos relatos destacan el profundo vínculo entre humanos y perros, demostrando cómo estos animales pueden traer alegría y propósito a nuestras vidas. En el mundo del cuidado canino, la tecnología ha jugado un papel revolucionario. Productos innovadores como collares inteligentes y apps de monitorización de salud facilitan la vida de los dueños y sus mascotas. Los perros no solo enriquecen nuestras vidas personales, sino que también tienen un impacto positivo en las comunidades y ambientes laborales. Su presencia puede reducir el estrés y fomentar una atmósfera más amigable y cooperativa. Lidiar con la pérdida de una mascota nunca es fácil. Es crucial buscar apoyo y permitirse vivir el duelo. Muchas comunidades ofrecen grupos de apoyo y servicios de consejería para ayudar en estos momentos difíciles. Existen numerosas organizaciones y recursos dedicados al bienestar de los perros. Estos ofrecen desde asistencia veterinaria hasta consejos sobre entrenamiento y cuidado, apoyando a los dueños en el mantenimiento de la salud y felicidad de sus mascotas. Los perros no son solo mascotas, son parte de nuestra familia y los mejores amigos del hombre. Su lealtad incondicional y capacidad para mejorar nuestras vidas es realmente inigualable.